Esta playa es considerada como una de las mejores playas de Sudamérica. Me encuentro en Cabo San Juan del Guía en el Parque del Tairona y hoy te voy a contar todo lo que hay por hacer aquí y cómo es la experiencia de pasar una noche en este increíble lugar. ¿Cómo estás? Si no me conoces, mi nombre es Brian y en este canal doy tips, recomendaciones, presupuestos y además de eso te cuento mis experiencias viajando para ayudarte a planar tu viaje de una forma más sencilla y económica. Si estás interesado o interesada en todos esos temas, primero te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo. Como les dije al inicio del video, me encuentro en Cabo San Juan del Guía, aquí en el Parque del Tairona y les voy a contar cómo es la experiencia de pasar una noche aquí en este lugar y qué tanto hay por ver en esta playa. Cabo San Juan es el lugar más famoso del Parque del Tairona. Para llegar hasta aquí es necesario hacer una caminata de más de dos horas desde la entrada al Saino del Parque. Si no quieres caminar, puedes realizar el trayecto en caballo por $60,000 pesos o si te encuentras en Santa Marta, desde el Rodadero o Taganga, puedes tomar una lancha que va directo y te trae hasta aquí. El trayecto en lancha cuesta $100,000 pesos. Puedes comprar el trayecto de ida y regreso por $180,000 pesos. Sea como sea la forma en que llegues, lo primero que vas a encontrar es esa colina. ¿Pone ese kiosco? Esta colina es un ícono de aquí del Parque del Tairona y es un ícono de una postal de Colombia. Y es que si bien puedes venir a Cabo San Juan en un día y regresar, yo te recomiendo que te quedes una noche aquí, ya que es una experiencia muy bonita. Vas a tener una experiencia de conexión con la naturaleza. Además vas a tener la oportunidad de ver el atardecer y el amanecer. Una experiencia que de verdad la recomiendo muchísimo. Pasar la noche en el Parque del Tairona es una experiencia que tienes que vivir. Dentro del parque hay hoteles y cabañas muy 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 bonitas, pero suelen ser bastante costosas. Así que lo que mucha gente hace es rentar ya sea una hamaca, una carpa o una cabaña sencilla. Dentro del parque hay dos zonas donde puedes hacer esto. Una es la zona de arrecifes que se encuentra más o menos a una hora y media de la entrada del parque. Y la otra es aquí, en Cabo San Juan, un lugar que te recomiendo. Hay diferentes formas de pasar la noche aquí en Cabo San Juan y en general en el Parque del Tairona. Hay varias zonas de camping, varias zonas de estancias. Por ejemplo, aquí en Cabo San Juan está esta zona donde puedes alojarte. Hay varias formas de alojarte, como te dije anteriormente. Están las hamacas. Las hamacas son mucho más económicas. Una noche aquí en la hamaca cuesta $30,000 pesos. Están las carpas individuales, que son las carpas sencillas, que es donde yo me estoy hospedando. Por ahí les voy a dejar unas imágenes de cómo es por dentro y qué te incluye. Que estas carpas individuales cuestan $70,000 pesos por noche y también hay cabañas por allá atrás. Hay cabañas que son mucho más cómodas, algunas tienen el aire acondicionado. Y esas sí cuestan creo que a partir de $250,000 pesos. Por ahí les voy a contar bien la información y cómo reservar si también quieren pasar la noche aquí. De hecho, miren, también tienen la oportunidad de armar su propia carpa. Aquí hay zonas de camping. También te alquilan el espacio para que, si quieres venir con tu carpa, pues puedas armarla y pasar la noche aquí. Miren, allá atrás hay muchas más cabañas donde puedes hospedarte. Y detrás de todas estas zonas de alojamiento se encuentran los baños. Pues obviamente si te estás alojando aquí tienes el uso gratuito de los baños. Estas personas que solamente vienen por un día van a tener que pagar $2,000 pesos por el uso del sanitario. Y de las duchas si también lo desean. Ahí, toda esa es la zona de los baños. Por acá están las tarifas. Cabo San Juan del Guía ofrece los servicios de baños a $2,000, orinales a $2,000, duchas a $2,000, vestidores gratis. No aplica para los huéspedes de Cabo San Juan del Guía. Vamos a subir a la colina a ver cómo son las vistas desde allá arriba. Las vistas desde acá realmente son espectaculares. Miren, acá atrás está el kiosu que les digo. Allí también hay hamacas donde ustedes también se pueden hospedar. Pero aquí las hamacas sí son un poquito más costosas. Aquí las hamacas cuestan $60,000 pesos por noche. Y allá arribita también hay habitaciones en cabañas. Si quieres pasar la noche en el mirador puedes alquilar una hamaca de estas por $60,000 pesos por noche. O si quieres estar mucho más cómodo puedes hospedarte en la cabaña superior. Por un costo de $400,000 pesos por noche. Estas cabañas son para dos personas. Desde aquí arriba se pueden observar las dos playas y en el fondo la Sierra Nevada de Santa Marta. Obviamente el lugar cuenta con un restaurante para el desayuno, el almuerzo y la cena. Pero pues también si quieres ahorrar en ese aspecto puedes traer tu propia comida. La verdad es que sería bueno que la traigas porque el restaurante es un poquito costoso y he escuchado que la comida no es muy buena. Acá te voy a dejar la tabla de precios para que la tengas en cuenta. Miren, hay desayunos desde $25,000 pesos y platos desde los $45,000 pesos. El plato más costoso que veo aquí es una Sierra San Juan que cuesta $60,000 pesos. Y pues si no quieres comer en el restaurante también hay opciones de comida un poquito más económicas. Por ejemplo está el Pantayrona y las tostadas rellenas que son comidas típicas de acá, de esta área del país. Entonces también es una opción más económica por si quieres ahorrar dinero en la alimentación. Cabo San Juan cuenta en realidad con dos playas y las dos playas están divididas por la colina. Y acá atrásito miren que hay una pequeña laguna. De hecho en esta laguna habitan caimanes y por ahí ya vimos el primero. Cabo San Juan y en general el Parque de Tairona es un lugar completamente de desconexión. Aquí olvídate del celular porque señal móvil no hay. Miren aquí también pueden encontrar una estación de carga. Es el único lugar donde pueden poner a cargar sus dispositivos. Por si aún estás dudando si quedarte o no, aquí te voy a contar un poquito de mi experiencia de cómo fue pasar la noche en este lugar. Después de más de dos horas de caminata dormí una siesta corta y luego salí a disfrutar un poco de la playa para después dirigirme a una de las playas vecinas para ver el atardecer. Ver caer la noche en Cabo San Juan es simplemente espectacular. El simple hecho de estar aquí, observar caer la noche al lado del mar es una experiencia muy bonita. La verdad es que la estoy pasando delicioso, me he desconectado de todo. Creo que voy a regresar a mi casa como una persona nueva. Después de relajarme en la playa y observar cómo se oscurecía frente al mar, me dirigí a tomar la cena. En Cabo San Juan hay un pequeño bar donde puedes pasar un rato la noche tomando algunos cocteles. Pero la verdad por esta vez pasé, quería disfrutar con mis cinco sentidos lo hermoso de este lugar. Bueno ya está un poquito oscuro, pero igual les voy a mostrar dónde voy a dormir si no vieron el video anterior. Por acá están las zonas de carpas y les voy a mostrar la mía. Miren les presento mi habitación. Aquí está la carpita, solamente viene con un colchón, una almohadita. Cobija no, pero igual no creo que la necesitemos, aquí hace un calor impresionante. Mientras pasaba el tiempo observaba el mar. Caminé por la orilla sintiendo las olas y literal tuve una conexión hermosa con la naturaleza. Una vez oscurece, el cielo se llena de estrellas. Lastimosamente mi cámara no lo captaba, pero es otro espectáculo que nos brinda este lugar. Bueno la experiencia hasta el momento ha sido espectacular. Le ha pasado súper rico, me he desconectado del mundo, he conectado conmigo mismo. Y bueno pues creo que la idea del viaje era esa. Entonces hasta el momento este viaje ha cumplido con todas mis expectativas. A pesar de que ella no era estar aquí en el Tairona, sino estar en la Alta Guajira. Pero ahora comprendo por qué las cosas pasan por algo. Al día siguiente desperté súper temprano. Tomé una ducha y fui a visitar las playas cercanas que también están increíblemente hermosas. Y se las mostraré en los próximos videos. Bueno después de pasar una noche aquí en Cabo San Juan. Te voy a dar un resumen en general de las cosas que puedes hacer en este lugar. Obviamente debes disfrutar de la playa y las hermosas vistas de este lugar que por supuesto las puedes disfrutar mucho mejor desde su mirador. Puedes visitar otras playas cercanas como la playa nudista, la piscina, arenillas o arecifes. Ojo, ten en cuenta que en algunas de estas playas no es posible nadar porque puede ser peligroso. Haz caso a las recomendaciones. Si lo advierten es porque muchas personas han perdido la vida allí. Ver el atardecer y el amanecer del Cabo es espectacular. Una maravilla natural que te encantará. Si te quedas, obviamente vas a disfrutar del cielo lleno de estrellas y el sonido del mar. Obviamente debes disfrutar del camping y la noche en medio de la naturaleza. Y no está de más disfrutar de bocadillos y algo de gastronomía típica en general de esta región de Colombia. Bueno, cuando ya termines de pasar el día acá y quieras regresar a Santa Marta, hay varias formas de hacerlo. La primera es caminando, otra vez por el mismo sendero por el que ingresaron. Llegan a la entrada del parque y allá deben coger el bus hasta Santa Marta. También aquí en la entrada de Cabo San Juan pueden adquirir un caballo por 60 mil pesos y los va a dejar también allá en la entrada del parque de Tairona. O si no, también pueden tomar una lancha que cuesta 100 mil pesos, si no estoy mal, la lancha para aquí y los va a dejar en Taganga, en Santa Marta. Como saben que soy ahorradora al 100% y me gusta caminar, pues yo decidí tomar el sendero de regreso caminando y de ahí tomar un bus hasta Palomino. Otro lugar que amarán aquí en la costa colombiana y que les mostraré en el próximo video. Bueno, y si estás pensando en ir a Cabo San Juan en el parque de Tairona y este video te fue de utilidad, por favor déjale un pulgar arriba. Si no estás suscrito al canal, espero que te suscribas y hagas parte de esta comunidad. Muchas gracias por ver el video, gracias por estar pendiente del canal. Nos vemos en un próximo video para darte más tips, experiencias y recomendaciones de viaje.